Hoja por hoja se está llenando mi calendario Canto por canto te voy cantando en este escenario Hago canciones que llegan pronto a los corazones Soy un bohemio que solo vive de poesía Amo la vida y la respeto día tras día No tengo sueños que se realicen A veces creo que hay personas que no comprenden Que enamorarse es algo grande, es sentimiento A veces dejo de ser humano y lo lamento Hoja por hoja se está llenando mi calendario Canto por canto te voy cantando en este escenario Si alguna vez notas tristeza en mi semblante Si ves mis ojos que se enturbiaron mirando al mar Es que lamento la lejanía de nuestro amor Me vuelvo loco, la lejanía me da dolor Hecho mis canciones a volar Abro las persianas para mirar Ese rostro dulce que se me va Que en la lejanía esperando está Amo la ayuda Gracias por ver el video.